Vella Vista y Mayencroft, área 504, B13, B2 y Q8, 10-0-1. Vella Vista y Mayencroft, área 504, B13, B2 y Q8, 10-0-1. Vella Vista y Mayencroft, área 504, B13, B2 y Q8. Adelante 52. Adelante 52. 0-4, Teatro, 0-4, Teatro. Adelante 1-S-8-A. Vista Central. Vista Central. 6-0-B13, 6-0-B13. 6-0-B13, voluntario Pedro Kraus, 2. 0-B13, voluntario Pedro Kraus, 2. 6-0-B13, 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 6-0-B13 Depache 2-0 en lugar. Comprendido Q8, 8-0-2-4. 2-0. Sale B4, A-10-01, Bellavista y Mackincroft. Área 504. Sale B4, A-10-01, Bellavista y Mackincroft. Área 504. Adelante B13. Adelante B13. B363, por orden de voluntario 13 compañía, senador Pedro Krauss, de la arma de incendio. Comprendido B363, por orden de voluntario 13 compañía, Pedro Krauss, se procede a la arma de incendio. Incendio. Bellavista y Mackincroft. Área 504. B13, B2, B4, B5, B14 como cascada, Q8 y Q7. Incendio. Bellavista y Mackincroft. Área 504. B13, B2, B4, B5, B14 como cascada, Q8, Q7. Incendio. Bellavista y Mackincroft. Área 504. B13, B2, B4, B5, B14 como cascada, Q8 y Q7. Centro a la 4. Centro a la 4. Esa es mi pregunta. Coframe 4, Santos Dumont y Avenida La Paz. Por el costado. Centro a la 5. Centro a la 5. Mx3 a Central 6, 9. Mx3 a 6, 9. No, pues del teatro. Centro a la K1. Centro a la K1. Gracias. Cerita te busca la 4. Comandante, Santos Dumont y Avenida La Paz. Conforme. Conforme. Adelante M13. Entre esto y el teatro. Conforme 2, 9. Central a la Mx3. Central a la Mx3. A la Mx3. Diríjase al lugar del incendio Bellavista y Maycroft. Sale Mx3 al lugar del incendio Bellavista y Maycroft. Área 504. Sale Mx3 a incendio Bellavista y Maycroft. Área 504. Comprendeo 53 en el lugar. B2 a la Mx3. No. B2 a la Mx3. B2 a la Mx3. Adelante 53. Comprendido, Mx3 debe ingresar por Dardignac y armarse en May... Mayling Croft. Central a la Mx3. Central a la Mx3. De la Mx3 conforme. Conforme Mx3 recibió directo. Adelante 53. Adelante 53. Adelante 53. Adelante B13. Comprendido, la próxima máquina que llegue al lugar debe alimentar a B2 en convoy que alimenta a B3. Adelante 53. Comprendido, por orden de 53 se da la segunda alarma de incendio y las máquinas que lleguen al lugar deben trabajar por la parte posterior del incendio. La segunda alarma de incendio, Bellavista y Mayling Croft, B10 y Rx14. Área 504. Salen a segunda alarma de incendio, Bellavista y Mayling Croft. Área 504, B10 y Rx14. Salen a segunda alarma de incendio, Bellavista y Mayling Croft. B10 y Rx14. Área 504. B4 a la Mx3. B4 a la Mx3. Adelante 53. Comprendido, la segunda alarma de incendio y las máquinas que lleguen al lugar deben trabajar por la parte posterior del incendio. Ahora, también un fuego muy negro. Adelante 53. Adelante 53. Adelante 53. Comprendido 2-0 y levanta las labores que intentan apagar este incendio. Salen a nueve de incendio, Bellavista y Mayling Croft. Área 504. Salen a nueve de incendio, Bellavista y Mayling Croft. Área 504. ¿B2 a la Mx3? ¿B2 a la Mx3? ¿B2 a la Mx3? Muchísimo más violento, Mauricio. Capitán, estamos en el lugar de atrás del incendio. En la calle posterior del incendio. Estamos con grifo y con un acceso a la parte de atrás del incendio. Solicitamos instrucciones. Alimentamos o nos armamos grifo y atacamos por acá. Conforme, Capitán, B14 arma el grifo y procede a atacar la parte posterior del incendio. X1, Central, el C3, 4 en el lugar del incendio. X3, C3, C4 en el lugar del incendio, Bellavista y Médico. Conforme, X1, C3. X1, C3, Central, la B9. Debe alimentarse a las casas que están a los costados. El tránsito también ha sido... Debe alimentar a Mx3. Debe alimentar a Mx3. LT1, C3, C4 en el lugar. Portal Viñac debe doblar a Meikincroft. Se encuentra a Mx3. LT1, C3, C4 en el lugar. Conforme, L9. Central, la K3. Central, la K3. B2, AB13, B2, AB13. Central, la K3. Central, la K3. Central, la K3. Central, la K3. B14, Central, C3. B14, C3. Díricase a buscar al segundo comandante a U34. Conforme, Central. B2, AB13, B2, AB13. Tudio, vamos a la alimentación, no hay agua. S1 y S2, 6, 3. B10, 6, 3. S1 y S2, 6, 3. S1 y S2, 6, 3. B14, 53. Rx, Rx, C3, Rx, C3. Rx, C3, C3. B9, C3. B9, C3. B9, C3. Centro, la K4. Central, la K4. 4 sale Z2 al lugar del incendio Bellavista y Miley Miley sale Z2 al lugar del incendio segunda alarma de incendio Bellavista y Miley adelante 4 o menos de lo que era por lo menos en un comienzo se va a dar la tercera alarma de incendio que bien decías tú Bellavista y Miley hay a 504, B22 y Q12 salen a tejer al almericendio Bellavista y Miley hay a 504, B22 y Q12 y la verdad es que nos imaginamos que la gente va a haber salido muy preocupada porque bomberos están haciendo evacuar y estamos sentiendo si hubo algún herido que no se ha afectado por esta enfermedad es un tema importante para la gente que haya estado dentro también aquí en el exterior es muy importante el olor, lo tóxico de este humo y vamos a estar atentos por supuesto a todo lo que ocurra con Stinson adelante la 22 0,2 X1 de 10 X1 de 10 X1 de 10 2 A ver 5 A ver 5 Central la Z2 Central la Z2 Central la Z2 Adelante centro 64 debe alimentar a B10 ¿Cuál sería el 05 de 10? Central la B10 Central la B10 010 X1 de 10 Central la B10 Central la B10 Central la Z2 Central la Z2 05 de B10 Dardignac y Bellavista 05 de B10 Dardignac y Bellavista 05 de B10 Compartido Medusa B5 Medusa B5 Sí Medusa B5 Medusa B5 Medusa B5 Medusa B5 Medusa B5 05 de B10 Conforme B10 05 de B10 B10 B12 Dardignac y Bellavista B12 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 X1-B22, 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 5B5, Larriñaki y McIntosh, 44, desde la municipalidad, siguiente lugar, C4-A, B14. Z2 a Central. Adelante Z2. Me encuentro en Constitución con Dardignac, no ubico la B10. Reprendido 3 en el lugar del incendio, Bellavista y Meilencro. No le capte, me repite, por favor. 05 de B10, Dardignac y Bellavista. 05 de B10, Dardignac y Bellavista. C4-A Central, 6-3. Q12, 6-3. De 54. Negativos es BZ2, va a alimentar a B10, también aquí es de la municipalidad, alimentaría a B14. ¡Vamos! ¡Vamos! a oficiales a cargo de la compañía de escala X1 a oficiales a cargo de la compañía de escala, deben presentarse con lo cual tu comandante al costado de X1 K3 a central 2 en el lugar del incendio comprendido 2 en el lugar del incendio Bellavista y Mailing Club ¿Quién te? un saludo a B9, a B10 a B9 a B9, a B10, a B9 adelante 54 informe, se le informó el comandante nos ha dado instrucciones B2 ahí B2 adelante B2 central A BX20 central A BX20 adelante adelante central diríjase a 10-8 Carlos Antunes ya venía Ricardo Layón conforme central X1 a B10 X1 a B10 Ricardo Layón área 521 BX20 10-8 Carlos Antunes ya venía Ricardo Layón área 521 BX20 10-8 Carlos Antunes ya venía Ricardo Layón área 521 BX20 B2 12-8 12-8 yo estoy sin agua necesito agua para el área de tanque y el área de la B3 sale BX21 clave 011 cuartel segunda compañía sale BX21 clave 011 cuartel segunda compañía X1 B10 X1 B10 adelante 62 60 BX20 60 BX20 60 BX20 conforme voluntaria Cristóbal Ibarra 7 60 BX20 60 BX20 voluntaria Cristóbal Ibarra 7 conforme capitán le solicito C conforme Z12 X1 a Z2 eh diríjase a Bellavista y Máquitos alimentar a B14 X1 a Z2 X1 a Z2 X2 se encuentra en Constitución y Bellavista 6-4 alimentar a B14 X1 a oficiales a cargo de los de material de escala presentarse con el segundo comandante en X1 X1 a oficiales y voluntarios a cargo de los compañías de escala deben presentarse con cuarto comandante en X1 X1 a oficiales y voluntarios a cargo de las compañías máxima precaución en el lugar en el interior del incendio X1 a oficiales y voluntarios a cargo de las compañías en el interior del incendio X1 Daniel a ver está alimentando la novena la novena está muy buena Regimiento Central 62 62 Carlos Antunes 21 72 Carlos Antunes 21 72 conforme conforme de V5 de V5 de V5 de V5 conforme indique a 45 máxima precaución para el personal que se encuentre en el interior del incendio conforme indique a voluntario a cargo de V5 máxima precaución para el personal que se encuentra en el interior del incendio X1 a V10 X1 a V10 X1 a V10 X1 a V10 7 2 3 X1 a V10 X1 a V10 X1 a V10 X2 Cuente que debe trabajar en 5� 6 vex20 Vx20 6 3 X1 a V10 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 Vx21 de 0 Vx21 Central a VX21 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 611 por problemas de filtro BX21611 por problemas de filtro sale B19 clave 011 cuartel décima compañía sale B19 clave 011 cuartel décima compañía X1Z2 conforme B9 X1Z2 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 X1Z3 BX21611 Adelante BX23 Preinforme del 10 8 Cargó voluntario 18 compañía señor Héctor Cardenas Se trataba de accidente en oficina 6-7 Noche Figue accidente eléctrico en oficina 6-7 Competitivo cargo 10 8 voluntario 18 compañía Héctor Cardenas Se trataba de accidente eléctrico en oficina 6-7 Cargó Lo que es muy 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!